El día de hoy, se reportó una explosión de pirotecnia en la colonia Los Reyes Coyoacán, en la delegación homónima. Al menos cuatro personas fueron lesionadas en la fiesta patronal. De las cuatro personas lesionadas, dos fueron llevadas al hospital para ser atendidos. Su estado no es grave. En cuanto a las otras dos, sus heridas se resolvieron en el mismo lugar. Así lo confirmó Fausto Lugo, secretario de Protección Civil. Al lugar también acudió personal de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con Lugo, lo que detonó la explosión fue por un efecto en cadena por otras áreas donde también había pirotecnia. Al parecer estaban manipulando la pirotecnia e hizo un efecto en cadena con otras áreas de pirotecnia y generó explosión mayor. El accidente fue registrado por los asistentes de la fiesta patronal, quienes por medio de videos y fotos difundieron el suceso por redes sociales. Fuerte explosión de pirotecnia y almohadilla al momento en la delegación almohadilla Coyoacán se registró este incidente durante las festividades del Señor de la Misericordia. Medios reportan que la situación está controlada. Ya nos sigues, en Instagram, http2.com.arrabarravit.ly barra 12 oír 5 zeta postet by la neta noticias on Sunday, septiembre 2, 2018. Asimismo, Lugo agregó que cuatro inmuebles cerca de la zona presentaron afectaciones, pero no fueron graves. Además aseguró que la catástrofe ya fue controlada por lo que la fiesta patronal del área continúa sin interrupciones. Está acordonada sobre todo la parte de la azotea donde ocurrió la explosión y las festividades continúan, no tenemos ningún riesgo para seguir con la cuestión de fe de esta parroquia. Ya no hay ningún riesgo porque ya no tienen más pirotecnia también en la colonia Roma Norte, a la altura de la Fuente de las Ibeles, se reportó un incidente. Fue en la pizzería Cancino, ubicada en la plaza Vila Madrid, donde un flamazo espantó a los comensales, quienes salieron inmediatamente. No se reportan heridos. Con información de Millenio y Excelsior, foto, tomada de Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.